¡Oh no! ¡Oh no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón... YouTube ha roto la campanita Y si quieres ver mis vídeos, ya no basta con tener la pulsada Si me ves desde un teléfono móvil o tablet, ahora te toca hacer esto tras suscribirte Al pulsar la campanita rápidamente ve a opciones y marca la opción todas antes de aceptar Si no lo haces, YouTube se encargará de que solo veas mis vídeos cuando ya sean más viejos que tus padres No lo olvides ¡Cállate la campanita! ¡Muy buenas chicos y bienvenidos! ¡Hola Tira! ¡Hola! Hoy vamos a presentar... Hace un montón de tiempo que no traigo una review de un mod al canal Y hoy va a ser el día con Tira, hola Tira ¡Hoy está el día! ¡Hola Tira! ¡Hola! ¡Hola Manu! ¡Hola! 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 Bueno chicos, vamos a hacer una review de un mod que es súper épico, que por eso me he animado Porque la verdad es que he visto este mod y he dicho, hay que subirlo Hay que subirlo, sea como sea, porque es un paso de atención muchísimo tiempo que no había un mod de este tipo Y hoy toca, Tira, ¿verdad? Hoy toca, hoy es el día Bueno, se llama Sandworm, el mod, o al menos el archivo del mod se llama así Y en principio añade un montón de bloques, gases que de momento crashean, o sea que no lo voy a poner También trae unas pocas armas, que también las llevaré ahora, que también tiene alguna cosa interesante Y después unos cuantos mobs que son un pasote, ¿vale? Que vais a alucinar, vais a fliparlo cuando lo veáis Vamos a empezar con los bloques Tira, si quieres enseñarnos cada uno de los cinco bloques que vamos a enseñar Que en principio, vamos a ver qué es lo que hace cada uno No todos sabemos lo que hace, porque tampoco, incluso creo que incluso no todos tienen una, una... Un algo que hacer, pero bueno Este es lo que tiene, tiene la mano, ponlo por ahí Restom Output ¿Para qué sirve? Pues no lo sabemos Está muy bonito, tiene esto aquí Pero, algo que sí que he visto, algo que sí que he visto, Tira, atenta, eh No pongas dos uno al lado del otro, porque el mundo crea así, tenemos que volver a crear un mundo nuevo O sea que hay mucha atención, no hagamos eso, ¿vale? No pasemos por ahí Lo siguiente, sería el portal block Parece que tiene un portal a otra dimensión Que por cierto, ahora enseñaré la dimensión que es, aunque tampoco hay nada dentro de esa dimensión Este portal negro, que de vez en cuando cambia de textura Se pone una textura azul, se pone una textura roja Ahora lo veréis también, ¿vale? Y el portal landing Mira, ahí está, ¿vale? A cambiar de textura, pero claro, al atravesarlo esto no hace nada, ¿vale? Es un bloque que hay por aquí, ¿vale? Que se puede subir encima del bloque Pero esto no te lleva a ningún lugar Y bueno, pues cambia de color y poco más, ¿vale? Esto del portal landing, pues probablemente sea la manera de crear el portal en sí mismo, ¿no? Igual, yo qué sé, pues ponerlo aquí alrededor del portal o algo Igual no lo encontramos en alguna estructura Aunque tampoco estoy seguro porque no hay información sobre esto O al menos yo no la he encontrado Eh, y bueno, pues el primero tampoco me interesa mucho porque al comienzo saben a los mobs Porque son un pasote, ¿vale? Lo dicho, mirad qué pedazo de portal Con esto podría ser un portal para atravesar un mobs bastante grande, ¿no, Tina? Uy, sí Madre mía Y tenebroso Bueno, esto que está muy chulo, este fuego Este fuego es la caña Con esto entras a Matrix Eh, entra, Tina Dale ahí Vete, vete a caña al fuego Bueno, como ves, cuando Tina entra, se vuelve como transparente Yo voy a entrar también Porque... Se escucha el susurro también y todo, ¿eh? Están haciendo ASMR Tira Tira, ¿dónde estamos? Te imaginas que aparece algo por aquí en el portal ahora Oh, y te imaginas que podemos entrar al portal cuando estamos en esa parte ¿En serio? A ver, venga Como si estuviera en otra dimensión o algo así ¿Al portal? No, no, no funciona No No ha funcionado Pero bueno, ha estado bien el intento Podría haber funcionado Bueno, al rato, como veis, se quita solo Pero... ¿Y si aparece alguna criatura? ¿Y si aparece Jerobrine o algo a lo lejos? De aquí, mirando de esta manera Podría ser un pasote, ¿eh? Esto para hacer una aventura de miedo sería la caña, ¿eh? Ostras, ya ves Después, las armas Tenemos... Eh... La guadaña esta doble El arco Y la espada La guadaña doble Tira, ponte a su rival Que te voy a decir una cosa Soy el conejillo de indias A ver Tira esta en su rival, ¿vale? Yo cuando tiro a la guadaña La guadaña la tiro Y vuelve a mí O sea Que... O sea, tira Y cuando vuelve También... ¡Hola! Hace doble daño Hace como mínimo 5 de daño, ¿no? ¿Cuánto daño te has hecho en el primer golpe, Tina? Me ha hecho como la mitad Me ha quitado, ¿sí? O sea, mitad y mitad de daño, ¿no? Cada uno de los golpes Después Este arco Si quieres uno igual Me ha quitado mis cosas, sí Pero me ha quitado No importa Si ya los bloqueos habíamos visto El arco Cuando disparamos ¡Hola! Vale Vale Si está cargado Mata de un toque Pero... Y si no está cargado Voy a probarlo sin cargarlo a tope, ¿vale? Tira Nada, un corazón Vale Ok, pues según también lo que lo carguemos Pues hace más daño Tira 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 Todavía No ¿Cuánto es su rival? Tira Yo sí Tira 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 ¿Vale? Estoy en una mina Sí, sí Tú... Dale para arriba Ve picando para arriba Pini La agua de Pini Oh, házate, Pini Venga, házate, Pini Más rápido Ok, pues ya que hemos visto las armas Yo me las voy a quedar por cierto, ¿vale? Incluso el fuego ese para ver también los mobs Y también Y vamos a ir invocando algunos de los mobs Voy a empezar yo y después sigue Tina, ¿vale? De acuerdo De acuerdo Voy a coger los cinco primeros Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cogete tú Eh... Los otros cinco... No, son cinco más O seis si quieres O seis siguientes Si quieres tú, Tina Vale Y vamos a irlo a todo, ¿vale? El mejor es el gusano gigante Pero eso es un spoiler que acabo de haceros Así que lo veréis luego Eh... Bueno, empiezo ¿Ya lo has cogido todo, Tina? Sí De acuerdo Tenemos por un lado el Skull El esqueleto Lo voy a colocar aquí A ver qué es lo que es, ¿vale? Estos huevos los podemos lanzar desde lejos en más No lo veo ¿Tú lo ves? No, no, si todavía no lo he puesto Tira Ah, vale Se lanza desde lejos porque si no pueden liarnos muy parda, ¿vale? Así que una, dos y tres Ahí va Y tenemos ya el esqueleto Ya en el mundo ¿Qué pasa con este esqueleto? Empieza siendo amarillo Se vuelve naranja Después rojo Y después negro Y aunque este es el creativo Nos sigue persiguiendo Y nos atraviesa Y no sé por qué Ahí Y ponte su rival, tira A ver cuánto año te hace Que quiero verlo Y para qué cojo yo los huevos si al final se me van a caer A ver, a ver A ver, a ver Es verdad, no, pero ponte, ponte, ponte el, 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 el game rule para que no se te vaya al lado Claro, tú, Manuel, tú, corre, corre, Manuel A ver, game Corre, corre, corre Me pongo en el viejo No me hace nada Vale, listo No te hace nada ¿En serio? Es bueno ¿No te da ningún efecto tampoco ni nada? Hola, guapo No, no me hace nada Vale, bueno, pues al matarlo Es como si fuera un gas, ¿vale? Esto es de alpórvora, lágrimas de gas, etc. Después tenemos el golem Esto es un pasote, eh Lo digo por aquí Yo soy chuviva Ahí va Wow ¿Cuánto años de...? Dos corazones y lentitud, tío Uh, vale, pues vamos a pegarle ¿Ya está? Y me da, y me da efectos como de zumo, yo que sé Se ha muerto muy rápido, tira con esta espada ¡Ay, mía, qué chica es esa espada! Bueno, ya lo hay, Víctoro, el golem El Shorb Shorb Es una especie de... No sé Babosa Una babosa Sí, es una babosa, es un deslacterra Jajaja Vale, dispara Me voy a quitar yo porque me dispara a ti, ¿vale? A ver, por toda la que me hace Uy ¡Ah! Pues igual si te toca, te hace mucho daño, eh Ah, vale, no has sido tú No, no, yo no he sido Ha sido la babosa Pero... No sé si te ha llegado a disparar O has ido al tocarte O... o algo de eso No sé A ver, deja que te dispare A ver cuánto daño te hace al dispararte, ¿vale? Vamos a ver... Mmm... ¿Te ha pegado cuánto daño te has hecho, tira? Es que tenía un corazón menos, pero... Bueno... En fin La matamos, con esto ya está muerta Ahora desaparece Y vamos al moldor Lo voy a tirar aquí, justamente aquí en el centro Que nos estamos yendo muy lejos, ¿vale? Esto lo voy a quitar Y voy a poner... ¡Aquí, aquí, tira! ¡Aquí, aquí! Por aquí Pero tú quédate, soy un rival Que queremos saber cuánto daño hace Es que me va a matar porque estoy en poca vida No, además Este es una pasada Porque es un gusano de esto de luz ¡Mira que bonito! Mira que guay Y cuando te acercas te empuja Te empuja un montón, mira ¡Oh! Empieza a empujarte poco Pero después te empieza a empujar cada vez más Y más Y te lanza al vacío ¡Hola! Y al final Hemos visto que el único punto débil que tiene Son las cosas rojas que tiene atrás del cuerpo ¿Vale? ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, tira... Tira acaba de morir Bueno, voy a... Voy a darle aquí a las cosas atrás del cuerpo Lo mato Y pasamos al siguiente Como veis Ahí está el punto débil Heavy short Esto es como la bosa de antes Pero más grande todavía Más heavy, más heavy Y... De un escupitaco A ver quién lo hace tira Cuidado, tira, cuidado, tira ¿Vale? ¡Uh! De dos... De dos golpes la mata Bueno, en fin Le atacamos normalmente Creo que con el arco también se puede Lo voy a poner otro por aquí Y le dispara con el arco Uy, espérate que me acabo de cambiar de dimensión Uy... Le he liao Le he liao con la espada Tira Manuka salió otra babosa Era, se la he puesto yo La verdad que quería saber Cuantos... Bueno, un par de disparos con el arco Y esta muerta Y ahora te toca a ti empezar a poner Pues el resto de... De mobs, tira Preséntalos y dale cañita Are you ready? Mira, este es el... Cuidado, lánzalos de lejos, eh Lánzalos de lejos ¿Así? A ver... Ahí está ¡Oh, qué guay! Como mola Vale, este ya lo he visto yo antes, vale Y este... ¡Ah, que viene por mí! ¡Hola! ¿Habéis visto eso? ¡Madre mía! ¡Me lo voy a matar! ¡Me lo voy a matar! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me ha aplastado! ¡Me lo he aplastado! ¡Cómo me mola, tío! ¿Has visto eso? Me ha aplastado Bueno, este robot Tiene un punto débil, ¿vale? ¿Cuál es el punto débil, robot? Pues primero son las rodillas Hay que... Perdón, tíratela a ti Tíratela a ti Tíratela a ti Es que la rodaña va y viene Bueno, voy a... A darle la rodilla para tirarla al suelo, ¿vale? O incluso con el arco igual también funciona Voy a comprobarlo ¡Ah! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lo he tirado al suelo, lo he tirado al suelo Es el momento O sea, cuando está en el suelo Le damos aquí en la caldera esta Que tiene aquí en el horno que tiene en el centro Y con esto lo matamos Y acabamos con el Paragon Siguiente, Mom, tira Se llama... ¡Tatters! ¡Tatters! A ver, ponlo por ahí ¡Lánzalo! ¡Oh! ¡Es la muerte! Vale, está aquí, está aquí En la muerte tiene otra guadaña Igual que la que tenemos nosotros Igual la guadaña esta sale de la muerte Puede ser, ¿eh? Pues sí, cuando la mata sale de la muerte Y bueno, pues... Desaparece... Aparece del otro lado Vamos a hacerle daño A ver... Ya está... Creo que ha muerto, ¿eh? He salido... He salido... Creo que ha sido de muerte Bueno, en fin Como veis Esa es la muerte Que también... Pues tiene lo suyo Se trata de transporte y todo rollo Y es muy complicado de matar Y ahora, Tina Creo que toca el gusaro, ¿verdad? Toca el gusaro ¡Lánzalo desde muy lejos! Porque es muy troll el gusaro, ¿eh? ¿Ya ha lanzado? ¡Allí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Ehhh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Me ha comido ¡Dios! ¡Pero que me ha lanzado al aire! ¡Aaah! ¿Dónde estoy? ¡Me ha lanzado al vacío al aire, tío! ¿Dónde estoy? No tengo ni idea Voy a morir Voy a morir Estaba a 1.800 o 2.000 metros, más o menos, ¿eh? Ahora estoy cayendo Bueno, algún día caeré O sea, donde está el gusano, tío ¡Ay! ¡Que me ha lanzado otro día! Espera, espera, que yo estoy cayendo Me quedan como 200 metros para llegar al suelo ¡Madre mía! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! Pero... Espera Aquí no es donde yo estaba ¡Antes! ¡Me ha mandado a otro lugar! ¡Me hago tepeatina! ¡Tepe! Y me tepea a mí mismo ¡Qué bien! ¡Qué bueno soy! ¡Ja, ja, ja! Ok, vale Ya estoy por aquí ¿Sigue por ahí el gusano? ¡Míralo! ¡Está allí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hola! 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 Desaparece cada dos por tres cuando quiere también, ¿eh? Pero bueno Seguirá apareciendo probablemente Y creo Creo que de momento No se le puede matar Ya lo hemos intentado de mil maneras Con el arco, con la guadaña, con la espada Y de momento nada Con esto Aunque tampoco lo veo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía que viene por nosotros! ¡A lo mejor es el evento! ¡Sí, para ver! ¿Qué dices? Cuando te come a lo mejor En plan... Cuando te... A mí me ha comido antes Bueno, ponte survival A ver qué pasa con... Sin survival, sin survival ¿Y te ha comido antes o no? Me ha comido pero me ha lanzado para arriba Ah, pero ya está Es lo único que ha hecho No te ha mandado a ningún lado ni nada ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí estamos otra vez! ¡Oh! ¡Estoy montado! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Estoy montado en el gusano! ¡Sí, que ja! ¡Holi! ¡Cablo! ¡Cabalgo gusanos gigantes! ¡Hue! ¡Que me caigo! ¡Ahí va! ¡No me caigo porque estoy volando! ¡Eh! ¡Venga, el siguiente, Manu! ¡Madre mía! Voy a por ti, Tina A ver... Te veo, te veo, te veo Voy para allá, ¿vale? ¡Hostia! ¡Guau! Yo creo que esto es destructor de mundos, eh Bueno, a ver, no destruye nada Pero en el momento en el que lo ha invocado Yo creo que ya es imposible volver a vivir en el mismo sitio donde está el gusano Bueno, porque te lanza y te lanza y te vuelve a lanzar ¡Dale al siguiente! Que ya esto de aquí no lo he visto yo A ver qué tal Se llama Tic ¿Tic? A ver, lánzalo A ver qué pasa ¿Dónde lo ha lanzado? ¡Ahí! Es como una araña Es una araña, una lumina... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡El gusano! Ah, no, no, que me voy a tener transportado con la espada Que se me ha ido la cabeza Se llama Eyeball Octopus Octopus O sea, es un pulpo ¡Ay! Sí, pero... ¡Hola! ¿Pero y eso? Es un ojo que dice... Eyeball... Ojo... Bola... De... Deja que te ataque a ver qué te hace Del pulpito Eh, va por ti, va por ti, va por ti ¡Hola! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hola! Espera, espera Le tengo que reventar el ojo ¡Vamos! ¡Tómpele, loco! ¡Ahí va! Los... Al menos los muertos no mueren... O sea, no tardan en morir, eh Y... Falta uno más, ¿no, Tina? Sí Ok, señalo Se llama... Shade... Shade no sé qué A ver, a ver... Shade... Dale... Es una cosa negra Y si te alcanza la cosa esa... ¡Oh! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Ahí te he animado ceguera! ¡Ahí te he animado ceguera! ¡Que no veo nada! ¡No tengo ceguera 2! ¡No tengo ni idea de dónde está la cosa a esta hora! ¡Dios! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Yo también! ¡Voy a matarlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que la veo! ¡Se acaba de volver a dejar ciega! ¡Sí! Mira, pues yo te lo soluciono ¡Deja de moverte! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valiente solución! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya hemos enseñado todos los monstruos, ¿no Tina? ¡Sí! Bueno, pues con esto, chicos, hemos terminado esta review Esperamos que os haya molado un montón Igual, este mod para dimensiones podría estar muy chulo, ¿verdad? ¡Dios, que viene otra vez! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vala! Que podría estar muy chulo, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, pues ya veremos qué hacemos con esto Porque la verdad es que mola muchísimo, chicos Esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo Si chicos, podéis pulsar like y favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Un saludito! ¡Hasta luego! ¡Adiós!